Fingir demencia. El reconstruir todo ese rompecabezas me tomó un año. Buscando las fuentes, buscando cada una de las piezas y terminó obteniendo incluso las copias de esas facturas truchas que terminaron siendo objetadas por la FIP. Y a partir de ahí, me imagino, va a haber un fiscal investigando. Allí hay que ver cómo avanzan ahora. Es posible que esté prescripto, con lo cual es posible que esto, en definitiva, sea de valía informativa, no de impacto judicial. Hoy vamos a conversar con Hugo Alconadamón. Ya acaba de llegar María Eugenia Telerico. Enseguida conversamos con ella. Pero hoy lo tenemos también a Hugo Alconadamón, que es conocido por investigar al kirchnerismo, a Macri y ahora a Milay. Escuchá las truchadas del presidente libertario que venía a terminar con la casta. Fingir demencia. Dice que vive la conferencia, pero no la facturó. Dice que se privaba con el padre, pero recibió violencia del padre y el padre a su vez cobraba subsidios durante el kirchnerismo, al transporte. Familia que evadió patrimonio la puso en Estados Unidos. Y ahora lo último que revelamos es que Javier Milay emitió facturas truchas por 120 millones de pesos. Me pregunto, ¿no? ¿Dónde quedó el vengo a terminar con la casta o el que las hace las paga? Ahora, la receta es simple. Fingís demencia y seguís para adelante como si nada. Los argentinos no queremos ver lo que elegimos. Somos indiferentes a la realidad porque igual los que nos vienen gobernando también fingen demencia. No soportamos habernos equivocado una y otra vez. A veces nos duele y preferimos mentirnos, ponernos excusas. Es duro sentir que te volviste a equivocar. ¿Te acordás que cuando arrancaron este gobierno, criticaban a Alberto Fernández porque compraban medialunas, tostados y demás? Bueno, no pasó nada. Ahora este gobierno compra otra vez al mismo proveedor que Alberto Fernández. Gastamos más de 16 millones en esto. Todo con la nuestra. La casta que nos gobierna se come las medialunas y el tostadito mientras los jubilados tienen hambre.